Mira nada más, mil monedas cabrón, no no no, una completa locura, por lo menos este video tiene que tener unos mil me gusta o ya no vuelvo a subir nada de verdad Amigos el día de hoy vamos a resolver una duda que seguramente si la leíste en el título y la viste en la miniatura de este video Si ya está resuelta pero vamos a ver el paso a paso, el como voy a lograr tener miles de monedas para mejorar mi cuenta Para tener completamente gratis jugadores épicos, showtimes o de los mejores destacados que actualmente encuentras en eFootball 2025 Amigos lo que viste en la intro de este video antes de la presentación es totalmente real Puedes tener hasta más de 1500 monedas dependiendo las veces que hayas comprado ciertos objetos que te voy a explicar dentro de este video Si es la segunda vez también recibes monedas, si es la tercera a lo mejor no tantas Pero si eres primerizo en esta opción que te voy a presentar vas a recibir un total de 1600 monedas aproximadamente Así que amigo quédate hasta el final de este video Antes de ver el tutorial de como ganarte estas monedas quiero entregar el ganador que le debía desde la semana pasada Este clip está grabado desde el martes pasado pero lo había perdido desafortunadamente Al cabo de revisar los archivos, bueno los encontré, no estaban perdidos Así que me gustaría entregar el ganador de este video que se lo debía, se lo debía el ganador de la semana pasada Y recuerda que actualmente hay más sorteos activos en el canal Esta semana que viene también me voy a entregar ahora dos ganadores en total Así que amigo participa, sigue los pasos del comentario fijado para que te esté llevando esas monedas completamente gratis Una mejora de cuenta infinita Amigos son más de 2000 monedas en juego, tú puedes ser el próximo ganador Ahora si hermano ya están recargadas las monedas Primer tiro, que sean puro de 900 Oye gente que viene, el primero es normalito, yo creo que es normalito No hay animación amigos, no hay animación, nos aguantamos Saltamos esto y vámonos por otro tiro De 100 o de 900, ya habrán dejado todo su like Yo creo que si no, bueno si no con eso lo animamos 900 monedas, segundo tiro Nada, dos destacados amigos Primero Dani Carvajal y luego este, dos destacados Eso señala que ahora si se viene la buena Ojito saltamos Otro tiro de 900 Hermano, aquí se viene, ahora si se viene Tiramos amigos con toda la suerte Con toda la bendición del mundo Con la bendición de Dios, vamos, vamos Es doble, es doble hermano, es doble, es doble, es doble Vamos, vamos, por favor, por favor, por favor No, 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 que regalazo, que detallazo Viene, ay es Belin Juan, es Belin Juan hermano Es Belin Juan pero no importa Puede que atrás venga Vinny o Rodri Evidentemente uno de los dos Saltamos la animación, ojo vamos Viene Dos, dos, uno, 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 uno Dos del Madrid para el suscriptor Y del Real Madrid Es merengue a corazón Hermano, le va a encantar este regalo Muchísimas felicidades A Daniel, suscriptor Fiel suscriptor Que siempre ha estado desde hace muchísimos años Cracks, no pierdan las esperanzas Él ya me había dicho Golden, ya perdí las esperanzas Nunca va a ganar un sorteo Y de repente veo sus mensajes y todo Y le digo Oye hermano, que crees ¿Querés el ganador? Porque como les comenté Si, ha tenido Más de cinco descargas De la aplicación Rapidísimamente Tutorial Vamos a Mira, aquí te estoy dejando En la aplicación que te tienes que descargar Externa a E-Football Esta aplicación está patrocinada Por el canal Y nada por el estilo Es la que yo recomiendo Si tú tienes a otro autoclicker Igual te va a ayudar Vamos a poner los puntos De esta forma Mira Yo sé que es un poquito difícil Al principio Lo que es la configuración Pero es más Realmente es más fácil De lo que imaginas Así que crack Tienes que fijarte siempre Donde estás ubicando Los puntos En este caso Y aquí va empezando Y va en la En el partido número 4 Dentro del pase de partido Que es muy importante Que es básicamente En lo que nos vamos a enfocar En esta ocasión Y te voy a decir así Cómo rápido puedes pasar Este pase de partido Y cómo yo en menos de 5 horas Estuve Bueno, 5 o 6 horas aproximadamente Estuve teniendo Más de los 100 partidos O bueno Por lo menos La mayoría Algunos otros Si los jugué yo manualmente Pero esta aplicación Nos va a ayudar A que el juego Mira, se juega solito No te estoy diciendo Que te la pases 100 partidos ahí jugando Porque la verdad Sabes que sería tóxico No, tú puedes hacer Otras actividades Y con ayuda de esta aplicación Que mira Se configura de esta forma Aquí te pide Lo mejor que veas comerciales Y tal Yo te lo recomiendo Que los veas Porque es completamente gratis La aplicación Te vas en la segunda opción Esta que dice aquí Modo multipunto Si, el modo multipunto Es como que el más práctico Porque vas a poner varios puntos Y se van a estar activando Automáticamente Prácticamente O sea, no es tan Tan así Tan que todos Están así clickeándose Pero va 1, 1, 1 O sea, 1, 1, 1 Y tú vas a indicar en la pantalla Los números de toqueteos Que quieres específicamente Para que se vayan avanzando Solito los partidos Sin que tú hagas Ningún tipo de movimiento En esta ocasión Por ejemplo Aquí ya termina el partido 2, 1, finalizó No sé qué Bueno Vamos a poner el punto número 1 Donde dice siguiente Ok Le mueves así Manualmente El número 2 Donde dice ok Donde nos aparecen justamente Las pantallas que estamos viendo El número 3 Porque vamos a poner 4 en total Bueno Aquí quiero explicarte Que solito se va a avanzar Cuando le pongas despausa Estás viendo el icono Al lado superior izquierdo De tu pantalla El número 3 Aquí donde dice en ok Cuando recibes el objeto reclamado Esto se va a quedar para siempre Tú te puedes ir a dormir Siempre cuando configures bien Esta parte que te estoy explicando Mira El juego juega solito Simplemente hay que configurar El modo de ahorro de batería abajo Para que no consuma batería Y tal O sea Te puedes ir a dormir Y acabaste el pase Partido completamente Y tiene las monedas gratis Ahorita te explico Cuántas vas a tener En total Ojo Le vamos a dar aquí Donde dice Bueno Lo vamos a colocar aquí Donde dice ok Y el cuarto punto Va a ir abajito Ojo Que no quede en medio Por favor Que no quede en medio Que quede a un ladito Ahorita vas a ver por qué Porque podemos tener un inconveniente A la hora de dejar ahí Jugando solito Lo que son los eventos Aquí ya es el cuarto punto Nada más vamos a necesitar Estos cuatro Según yo Sí O sea Sí Sí Cien por cien Porque si me pasé Los cien partidos Lo estoy grabando este video Después de que ya finalicé Todo eso Le damos aquí Mira Ahí solito Si le pones Si está en despausa Solito Le va a dar ok ¿Vale? Eso para que lo tomes en cuenta Siempre tiene que estar en despausa Porque si no perdiste Ahora Tienes que irte en Alevin O la configuración que tú quieras Pero aquí en controlados Por inteligencia artificial Si no le das aquí en controlados Por inteligencia artificial Es que no te sirve de nada Amigo Le das aquí Y ya Si dejas esos cuatro puntos De esta forma Te va a ir muy bien Ahora ¿Por qué te digo que no queden los El número dos Tres y cuatro En medio de tu pantalla? Porque mira Puede hacer esto Puede tocar a tu central O a tu mediocampista Entonces lo que vas a hacer Número uno Mueve los puntos del lado A modo de que no toque Tus jugadores solita A la aplicación O número dos Como estás viendo aquí Le voy a adelantar un poco Lo que vas a hacer Es mover a tu jugador Un poquito a la derecha Por ejemplo Yo en este caso A Cafu y a Bekenbago Los hago a la derecha Para que no interfieran En el toqueteo de la aplicación O donde yo lo estoy poniendo Igual A Iker Casillas Lo quise mover un poco Hacia abajo Pero no importa De todas maneras No lo toca Hay que asegurarse Que no toque ninguna carta Porque si no Se va a interrumpir Todo el juego Todo este procedimiento Así que amigo De esta forma Tienen que quedar Los cuatro puntos Y solito va a jugar Mira Ahora en adelante Puedes ir al gimnasio Puedes irte a dar una siesta Puedes irte a bañar Puedes ir a comer Puedes ir con tu novia A hacer lo que tú quieras Mira Eres libre Eres libre ahora ¿Por qué? Porque el juego Está jugando completamente solo Vamos a ver Ya adelantando Todo este tiempo Que te digo Yo me tardé como cinco o seis horas Más Algunas Más que me dormí Porque eso lo hice después Bueno lo dejé ahí jugando Me dormí y tal Después desperté Y vi que ya estaba completo O prácticamente completas Este pase de partido Ojo Número uno Yo por ejemplo En esta cuenta Que es la de México Nunca había comprado Un pase de partido Me costó El primero 250 monedas Que prácticamente Me salieron gratis Con los eventos Que Konami está dejando Actualmente Y con los objetivos Bueno 250 monedas Nada más invertí Compré el primer pase de partido Y mira cuántas pedazos de monedas Obtengo totalmente gratis 500 500 gratis Y ojo que me están dando A este jugador ¿Quién es? Adama Traoré Crack Me dan Adama Traoré Después con esas 500 monedas Y ojo que después Con esas mismas 500 monedas Amigo Me compré El pase El pase premium Y me dio Mira nada más Mil monedas Cabrón Y aparte Un Chua Meni No, no, no Una completa locura Tú me dirás Golden A mí no me da tantas monedas Porque yo la había comprado anteriormente Número uno amigo Es totalmente gratis No te está costando monedas Y te están dando Dos jugadores Completamente igual Gratis Literalmente gratis Número dos No puede haber tantas quejas Porque Si no hubieras visto este video No te hubieras comprado Esos pases de partido Hubiera dicho No me conviene Realmente sí Si tú es la segunda vez Que te compras este paquete apenas Creo que te cuesta No sé si 300 monedas Igual No sé Depende mucho el número de veces Que te hayas comprado Ese pase de partido No se enfoca nada más O sea A ver Si favorece más a las nuevas cuentas O a las cuentas que nunca han comprado Un pase de partido Pero también favorece a las demás ¿Con qué? Con jugadores Con objetos Con contratos nominativos Entre muchísimas cosas más Ojo Tú me dirás Golden Pero es que quiero más monedas gratis Amigo Ok Ok Para que no te decepciones con este video Y yo sé que te va a gustar Como siempre Amigo Aquí te dejo El segundo código de Play Store El primero lo dejé hace rato Sí Regrésate porque a lo mejor Y viste un código Y tú dijiste ¿Para qué era? Pues es para Play Store Y ese que te estoy dando También es para Play Store Mañana voy a meter Dos de Play Store Y uno de App Store Completamente gratis Para agradecer tantísimo apoyo A cada uno de mis videos Si quieren que sigamos trayendo estos códigos Por lo menos Este video tiene que tener Unos mil me gusta O ya no vuelvo a subir nada De verdad No vuelvo a subir nada Amigo Ahora bien amigos Aquí están viendo Cómo me gasto Estas mil quinientas monedacas La verdad es que me fue bien Bueno un poquito más Ahí me quedaron Crack Fui a tirar a los Show Times Donde está Vinicius Amigo Yo te dejo con la sorpresa Fue una total locura Me gustaría reaccionar en directo Pero es que no me grabé Desafortunadamente Estaba yo en la madrugada Cuando había finalizado Con todos estos eventos Y el pase de partido Pero amigo Fue una completa locura Crack De verdad Si este video te gustó Si te sirvió la información Deja tu me gusta Suscríbete Activa esa campanita Comenta allá abajito Algo bonito Porque así está participando En el próximo sorteo Aquí el Golden Te está regalando Muchísimas cosas Para que tu cuenta Luzca mejor Y un día nos podamos enfrentar Amigo Te mando un abrazo Gracias por quedarte hasta el final Nosotros nos vemos En un próximo video Chao Chao Chao